Mario Cimarro que se encuentra con nosotros aquí en el ocuño. Mario, bienvenido. Hola Nati, buenos días, buenos días Panamá, ¿cómo están todos? Estamos muy contentos de que formes parte de nuestra familia. La gente de TVN, nuestra familia, es así. Y así toma cuando tenemos un producto como Pasión de Gavilanes 2. Mario, cuéntame, ¿qué se siente regresar? ¿Por qué esa es la palabra? Regresar. Luego de tantos años, este gran proyecto. Nati, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para felicitar a todas las mujeres, incluyéndote a ti y tus colegas panameñas, por el Día Internacional de la Mujer. Gracias. Y bueno, a todas las que me están viendo a través del mundo también, para ellas un beso bien grande. Y para contestar a tu pregunta, yo no podía dejar pasar esta oportunidad de cuidar, de proteger, de estar pendiente de Juan Reyes después de casi 20 años. Entonces, esa fue la gran motivación. Yo dije, wow, se va a hacer Pasión de Gavilanes la segunda temporada. Tengo que estar ahí protegiendo a ese Juanito que todos queremos y amamos y aprendimos a disfrutar. Juan Reyes nunca se fue. Juan Reyes regresó. Juan Reyes está. ¡Vive! Y está ahora con este gran proyecto. Ahora, ¿qué puede esperar nuestra audiencia? Porque tú sabes que tanto tú como parte del elenco, que gracias a Dios están casi todos, ahora nuevamente dice, ¿sabes qué? Regresamos con más fuerza. Y la gente dice, espérate, después de casi 20 años, ¿qué voy a esperar? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a sentir? A toda esa gente que están esperando a Juan Reyes en Pasión de Gavilanes se van a encontrar con su sueño hecho realidad. ¡Oh, my God! El mismo Juan, entregado, apasionado, honesto, trabajador y sobre todo muy, muy épico. Eso es una de las cosas que más me gustó a mí de Juan, que era un tipo recto, recto, recto y de palabra, de honor. Bueno, Juan representa a toda esa gente que nos pone la comida día a día en la casa, gente trabajadora, gente que trabaja con las manos, lo que trabaja en el campo, lo que trabaja en los servicios. Yo creo que por eso Juan les pegó tanto a toda la familia, porque Juan no era el típico balancito bueno y rico. Y no, era un tipo que venía de abajo y logró su sueño de enamorarse de una mujer inalcanzable. Y bueno, 20 años después, el público lo va a ver exactamente igual, con nuevos retos, porque ahora logró todo lo que quería y ahora cómo lo mantiene. Eso es lo que va a dar. Claro, con su familia. ¿Qué fue, Mario, ese sentimiento para ti de regresar y tener ese encuentro tan icónico con todo el elenco? ¿Qué fue reencontrarse otra vez? Mira, ese grupo de cinco personitas, ese grupo de cinco artistas increíbles que hace 20 años nos reunimos y el universo Dios del Calma nos dio la oportunidad de crear este universo mágico de la pasión de Gabila. Yo los llamo el Dream Team. Son gente muy talentosa, muy generosa, muy entregada y encontrarme con ellos después de 20 años fue, en una sola palabra, entrañable. ¡Qué rico! ¿Qué rico! Si no, el más grande logro de ese proyecto, Pasión de Gabilanes 1 y ahora en Pasión de Gabilanes 2, ahí lo van a ver con Juan, es que es una novela hecha para toda la familia. Y cómo se logró eso, dándole protagonismo a tres hombres humildes que van a luchar por su felicidad. Generalmente los hombres no se ven representados en las telenovelas ni en la pantalla. Y ese fue el gran logro de Pasión de Gabilanes 1. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo tenía que estar ahí en esta segunda temporada. A mí me llamaron y yo dijeron, pero claro, hay que defender a este hombre honrado, a este hombre ético, a este hombre trabajador. Y sobre todo, muy apasionado. Eso, eso nos encanta a las chicas. Y te sorprendería mucho, Mario, de la cantidad de hombres que ven novelas aquí en TVN. Ahora, ese último mensajito así fuerte para que la gente entonces se quede pegada con una nueva historia, que es Pasión de Gabilanes 2. Mi gente de Panamá, soy Mario Cimarro, humilde servidor. Aquí estamos trayendo la segunda temporada de Pasión de Gabilanes con un elenco espectacular y con el Dream Team, que yo, ya saben, los adoro. Por favor, no se pierdan Pasión de Gabilanes 2. Ahí van a ver a sus personajes favoritos 20 años después, luchando por su felicidad y representándolos a ustedes, mi gente. A ustedes, a toda la familia. Eso es lo más importante. Y Mario, antes de concluir y despedirte, queremos darte algo de parte de todas las fanáticas panameñas. ¡Recíbelo! A ver. Gracias, Mario, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos.